El 23 de septiembre, el director del Museo Nacional de Arte de China, Wu Weishan, ofreció una conferencia en el Centro Cultural de China en Madrid, titulada Interacción y Convergencia entre el arte oriental y occidental. La actividad atrajo a casi un centenar de asistentes, incluidos artistas, profesores y estudiantes de la comunidad local. Realmente es mucha inspiración, tanto a Picasso como a otros artistas, también Joan Miró de nuestra fundación. Es toda la parte oriental y mística de la tinta china y la precisión y la manera de trabajarlo es una manera de inspiración que también a través de las obras de estos artistas nos ha llegado al mundo occidental. Yo creo que somos dos países con muchas ganas de trabajar juntos con muchas cosas en común para enriquecernos mutuamente de las diferentes culturas y yo creo que cada vez las conexiones son más fluidas y con muchas ganas de poder generar una mayor influencia mutua y de conocimiento entre ambos países. Además, el director del Museo Nacional de Arte de China destacó la cooperación entre la institución que dirige y la comunidad artística española. Desde 2007, el museo ha realizado numerosos intercambios culturales con distintas instituciones de España que han sentado sólidas bases para el diálogo artístico entre ambos países. Recuerdo la gran exposición, Coexistencia Armoniosa, que se llevó a cabo en el museo el verano de 2018. Muchos espectadores acudieron al museo formando largas filas frente a las obras de Picasso. Todos disfrutaron de las piezas que abordan el tema de la paz, un asunto común para la humanidad. A Picasso le gustaba pintar Palomas de la Paz y al maestro chino Qi Bai Shi también. Cuando Qi Bai Shi ganó el Premio Internacional de la Paz, el certificado tenía la Paloma de la Paz pintada por Picasso. Aunque Qi Bai Shi y Picasso nunca se conocieron, su arte tenía influencias mutuas. Debemos fortalecer los intercambios artísticos entre China y España, especialmente en el contexto cultural mundial actual, de aprendizaje mutuo entre civilizaciones. Debemos aprender cómo promover el arte chino en el mundo y cómo introducir el arte de otras partes del mundo en China. Esta vez vine a España para contar la historia de los intercambios artísticos entre China y España. Gracias. Gracias.